Traders, un muy buenos días, mejor dicho, buenas noches, ¿cierto? Como la semana pasada. Semana espectacular, con tanta noticia, tanto movimiento. Muchos de ustedes me han dicho que quieren el video del Robinhood. No sé si ustedes se acuerdan la estafa que yo les dije que es Robinhood. No me creyeron, no me creyeron que opciones binarias son una estafa. Ustedes van viendo con el tiempo. Ustedes no empezaron el trading cuando yo les dije corona en tu cara. Pero aquí vamos con el repaso de la semana. El lunes, mezclado los mercados, el Nasdaq, que es la bolsa tecnológica en Estados Unidos, llegó a un récord histórico en Estados Unidos. GameStop, que es la noticia, las noticias de esta semana son impresionantes, pero una de las principales en términos económicos y financieros. Se disparó 602%, está más arriba, está positivo, 3000% de un año al otro. O sea, de este punto del año 2020 hasta ahora. Y obviamente muchas de las, no la bolsa, sino los brokers, la entidad financiera que nosotros usamos para invertir en la bolsa, bloquearon, pararon la operativa de esta acción, de esta compañía. O sea, básicamente lo que pasó, para que ustedes sepan, voy a hacer un video con un poquito más profundidad. Pero básicamente la información de los fondos de inversión en Estados Unidos es público, por internet. Uno puede mirar qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y básicamente hay fondos de inversión que apuestan o pongan sus posiciones en que va a bajar una acción. No les voy a detallar cómo funciona de cuando uno va en corto con una acción. Eso lo voy a dejar por un video porque si no, este video va a ser una hora. Pero piénsalo que básicamente una persona está especulando que el valor de una acción va a bajar. Entonces el orden que yo pongo, si baja yo gano y si sube yo pierdo. Simplemente, obviamente es un poquito más complicado. Pero con esta información hay un foro en una página que se llama Reddit. ¿Cómo así hablas? ¿Habla inglés pues? Reddit. Que básicamente tiene un grupo grande de traders. Reddit se ha convertido como uno de los lugares más... Uno de los lugares que se mueve mucho el tema de lo de la bolsa y el trading y todo lo demás. Entonces, ahí vi a un grupo que decidieron que se lo iban a dar a esos fondos de inversión. Los mega billonarios que la única cosa que hacen es especular el dinero de otros. Que no aportan a la sociedad. Y se lo iban a meter a donde duela. O donde duele. Entonces, querían disparar la acción de GameStop para poder causar lo que se llama a short squeeze. Que básicamente, como estas inversiones, estos fondos de inversiones tienen billones de dólares en especulaciones en corto. Lo que querían hacer es disparar el precio hacia arriba. No creo que llegó ahí en la pantalla. A ver, otra vez. Disparar la acción hacia arriba. Para que estas personas que estaban especulando que iba a ser en corto pudieran perder el dinero. Pero supuestamente hay una pérdida de más de 30 billones de dólares para los fondos de inversión. Y eso empezó el revolú. De que Robinhood no permitía a la gente comprar la acción. Supuestamente es porque la compañía que les dio dinero. Que donde ellos reciben una gran mayoría de los ingresos de ellos. Que es parte de la estafa de que ellos hacen. Que yo expliqué en el otro video. Que es el trading de alta frecuencia. Básicamente lo que pasa es que les prestaron dinero. Y supuestamente los rumores son que quieren que paran eso. Para que sus amigos billonarios no pierden dinero. Básicamente. Y encima de eso bloquearon la compra de otras compañías también. De AMC, Blackberry, Nokia. Muchos de los que ellos querían correr ahora. Ojo. Mira, ya estamos cuatro minutos con esta explicación. ¿Sí ves? Avísame si a ustedes les gustó. Dame un like. Deja. Deja tu like. Deja tu like en el video. Que ayuda mucho con el tema del algoritmo de YouTube. Que siempre me gusta hacer estos videos. Para que ustedes aprendan. Obviamente este mundo financiero es muy grande. La mayoría de las personas que ven estos videos. Que sean en España o Latinoamérica. O alrededor del mundo. No son tan avanzados en el tema. Y yo quiero que ustedes aprendan. Entonces deja tu like. Déjame un comentario. Marcelo, eres muy lindo. Eres un re papi master. Me encantó el detallazo de GameStop y Robinhood. Dale. Re papi master. Y deja tu like. Entonces. Hay un revolú. Porque obviamente ahora son los billonarios contra los más pequeños. Porque los pequeños ya averiguaron cómo. Cómo meterse a los billonarios. Y obviamente. Los pequeños no deberían ganar. Y los billonarios no deberían perder. ¿Cierto? Solo deberían ser nosotros que deberíamos perder. Entonces ese es el revolú ahí. Marta es el mercado negativo. De los 84 compañías en el SP500. Que es la bolsa. Que reportaron los ingresos el martes en la mañana. 86.9% tuvieron ingresos más positivos de lo que tenían en expectativas. Afuera de eso. Hay muchos inversionistas en este momento que están preocupados por el tema de una burbuja en la bolsa. Que el precio de el índice del SP500 está operando 22 veces de los ingresos. Que generalmente hay un promedio donde deberían operar. Y está súper elevado. Entonces mucha gente está preocupada por eso. Afuera de eso. Miércoles mucho más negativo. Su peor día de la bolsa desde octubre. Después que las personas tenían muchas preocupaciones por las valuaciones. O la burbuja vamos a decir. El tema de las valuaciones de las corporaciones. Jueves también negativo. Y eso es viernes también. Otra vez negativo. Mientras que la guerra contra los billonarios escala. Se subió 100% otra vez el viernes GameStop. Más arriba de 400. Y obviamente sigue ahí el revolú. Una cosa muy interesante es el tema de que de pronto van a... Obviamente hay mucha manipulación en todos los mercados. ¿Cierto? Yo siempre les he dicho. Mucho cuidado. Por ejemplo con opciones binarias o Forex. Porque hay mucho más estafas. Mucha más manipulación. No hay tanta regulación en estos mercados. Entonces hay mucho más fraude. Entonces en el caso de lo que está pasando con GameStop. Obviamente son acciones. Pero futuros también. Que es el... Obviamente ustedes saben el mercado que yo principalmente enseño. Porque en mi opinión es el mejor para operar. Y obviamente para aprender. Especialmente para ustedes los principiantes. Pero no significa que no hay manipulación en los futuros tampoco. ¿Cierto? Entonces ahora están diciendo que van a tratar de hacer eso en la plata. Porque la cantidad de dinero que invirtieron en el GameStop. Es más de toda la capitalización del mercado de los índices de la plata. Y el oro y la plata son uno de los más manipulados en el mundo. Esa por otras razones. Si quieren que haga el video me avisen ahí. Y eso puede causar bastante, bastante dolor en la clase alta. Si hacen eso con la plata. Entonces vamos a estar pendientes que pasa ahí. El Dow para la semana negativo 3.38%. El S&P 500 bajó 3.42%. El Nasdaq negativo 3.61%. En mercados internacionales. Había un reporte que China ahora está recibiendo por la primera vez. Más inversión extranjera en 2020. Con 163 billones de dólares en ingresos. Y eso es algo muy interesante por el tema de que obviamente yo les he hecho de los videos. Si ustedes no han visto los videos de la caída del imperio de Estados Unidos. La caída del dólar. Yo creo que todo ahora se va a acelerar con el tema de Biden ahora en la presidencia. Entonces pilas con esos videos. Porque ustedes van a ver en unos añitos como las cosas se van a poner pesadas. Afuera de eso los mercados europeos negativos. Generalmente el FTSE de Londres es más negativo que todos. 4.19% negativo en Latinoamérica. En Caradá mi querida hermosa Colombia negativa 5.25%. La bolsa mexicana negativa 3.78%. La Bovespa de Brasil 1.99%. El índice de Chile negativo 4.48%. El Merval de la República Socialista de Argentina 0.44% negativo. Y Canadá negativo 3.11%. Medio Oriente y África. Nigeria positivo 3.44%. Y en el Oriente Oriente. En Indonesia más negativo que todos 7.58%. Bitcoin y criptomonedas. Había Tesla. El fundador de Tesla. Que ahora es el hombre más rico del mundo. Elon Musk. Mencionó algo en su perfil sobre el tema del Bitcoin. Y había mucha especulación que ahora él supuestamente es un inversor. Un inversionista en el Bitcoin y los criptos. Inmediatamente en minutos de que él puso eso en su perfil. Disparó 15%. Su movimiento más grande del año en un año. Y también hay otra criptomoneda que se llama Dogecoin. O Dogecoin. Básicamente la moneda de perro en los criptos. Que se disparó 373%. Llegó a más o menos 4 centavos. Pero se disparó por también el tema de lo que estaba haciendo Elon Musk. Y Bitcoin para la semana subió 4.10% a 34.508.70. Los commodities positivos también. Obviamente con el tema de las vacunas. Lo que está haciendo Biden. Que está básicamente destruyendo trabajos en Estados Unidos. Obviamente ellos no quieren el petróleo por el tema del ambiente. Entonces el petróleo en Estados Unidos subió 0.24%. Y el Brent Internacional subió 1.23%. Los precios de petróleo han subido a nivel más alto. De los últimos el último año. Metales preciosos también se subieron bastante. Después de la especulación. Con el tema de lo que pasó con GameStop. Y con lo que les avisé también. Que de pronto ellos van a tratar de hacer lo mismo. Y disparar el mercado de la plata. Para la semana el oro bajó 0.41%. Mientras que la plata subió 6.02%. Llegó a 27.08%. Noticias financieras y banqueras. Forex llegó según el Banco Internacional de Settlements. No sé cómo se dice Settlements en español. Entonces dígalo en inglés mijo. Bank of International Settlements. Que básicamente este banco está en Suiza. Es básicamente el banco central de los bancos centrales. Piénsalo así. Como el banco central del mundo. Piénsalo así. Mientras que llega el gobierno mundial. Con la moneda mundial. Ellos dicen que el tamaño del Forex. Es el mercado más grande del mundo. Con 6.6 trillones de dólares. Y más de 50% de las operativas. Llegan a ser en Londres. Y también en Nueva York. Afuera de eso. La inversión extranjera del mundo. Bajó en 2020. Bajó 42% desde 1.5 trillones de dólares. En 2019. A más o menos 859%. Que es hasta 30% menos. De la caída que tuvimos. De la recesión grande. La crisis financiera en 2008-2009. Y afuera de eso. También se disparó. O se bajó. Mejor de ello. Se fracasó. Más que todo. En los países más desarrollados. Como bajó 69% en esos mercados. Y el segundo banco más grande de Alemania. Va a cortar sus empleados. Por 10.000. Básicamente uno en tercero. Uno de cada tres trabajos en Alemania. Van a estar cortados. En la empresa. Que Commerce Bank. Incluso Deutsche Bank. No sé si ustedes se acuerdan. El año pasado. Que yo les estaba hablando. Sobre unos temas de ese banco también. Sistema financiero no está saludable. Mis amigos. Espero lo que va a venir. Les estoy diciendo. Hace mucho, mucho tiempo. Que se tienen que meter en este negocio. No crean a Marcelo. ¿Quién me cree? Deja tu like. Y ponga. Creo al Repapi Master. En las noticias políticas. Mandaron otra vez. En el Senado. Senado no. En la Cámara de Representantes. En Estados Unidos. Un pedido para poder hacer lo que se llama impeachment. Es como meterlo en un proceso judicial. No sé cómo decirlo en español. Ustedes seguramente me ayudan en los comentarios. Y seguramente lo van a poner delante de un juez. Contra el último presidente Trump. El 8 de febrero. Y de como 17 de los senadores republicanos. Seguramente no van a votar para eso. Es completamente un gasto de tiempo y dinero completamente perdido. Porque si ellos no lo van a votar. 17 del partido de Trump. Él básicamente no va a poder pasar. Afuera de eso. El primer ministro de Italia. También en las noticias políticas. Resignó. Resignó. No yo creo que es la palabra correcta. Como decidió bajar de su poder. Para poder tratar de llegar a un acuerdo. Para tener un gobierno nuevo. Y también en Ucrania. Van a empezar una investigación. Para poder tratar de investigar. Si había una interferencia. En las elecciones en Estados Unidos. De noviembre de 2020. Para poder asegurar que. Para poder asegurar que no hay como. Problemas o más problemas. Vamos a decir entre los dos países. Noticias económicas. Más afuera. De que la economía en Estados Unidos. Creció 4% en el último trimestre de 2020. La economía en total. Perdió 3.5%. Su pérdida más grande. Desde 1946. Obviamente tiene que ver con la. La coronavirus. Y obviamente con las cuarentenas. Una. Una notica. Un número que es muy interesante. En Estados Unidos. Es que la cantidad de muertos. En total en Estados Unidos. Para 2020. Era. Igual que 2019. Entonces. Todo el escándalo. Para una pandemia. Todo el escándalo. Para. Tanta gente. Muriendo. De los casos. Y todo lo demás. De la. De la coronavirus. Y al final del día. No se murieron. Tantas personas más. Actualmente. No habían más muertos. En Estados Unidos. En 2020. Que en 2019. Que eso te dice. Completamente todo. De lo que está pasando. Y afuera de eso. También. Apple. Llegó a un récord. Histórico. En las noticias corporativas. Llegó a 145.9 centavos. Subió 2.77 por ciento. Pero cerró más o menos. Un poquito abajo. De 143. Y la pandemia. Ha ayudado bastante. La compañía. De Microsoft. Después de que. El. El ingreso. Trimestral. De ellos. Llegó a 3 billones. Billones. Para ustedes. Cuando yo digo billones. Acuérdate. Que es mil millones. Un récord. De. De. Ingresos. Para ellos. Subieron 17 por ciento. Y. La ganancia. Llegó a 15.5. Billones. De dólares. Para el año. Afuera de eso. American Airlines. Es otra de las. De las. Acciones. De. Que. Las personas. En este grupo. De Reddit. Están tratando de. De. Puntar. Para dispararlo. Para que los fondos de inversión. Pierzan. Pierden dinero. En sus cortos. Disparó 60 por ciento. El jueves. Y afuera de eso. Ha subido también. 13.89 por ciento. Hasta que lo pararon. Afuera de eso. También. Tesla. Hizo una ganancia. Además. Que también reportaron. Un carro nuevo. Que iban a. A poner. Es. La primera vez. Que un carro. Va a ir en. Cero a 60 millas. Por hora. Creo que. En kilómetros. Debería ser como. 80. 90. Algo así. En menos de dos segundos. Hasta. Ganan los carros. De. De alto perfil. De. De Lamborghini. Ferrari. El primer carro. Que va en. Cero 60. En menos de dos segundos. Y afuera de eso. La tecnología. SpaceX. Que también es la compañía. De. De Elon Musk. Que acuérdate. Que él ahora es el. El hombre más rico. Del mundo. El hombre más rico. Llegó. Y subió. 143 satélites. En el espacio. Que eso es un nuevo récord. De cantidad de satélites. Que ha dejado. Un cohete. En cualquier momento. En la historia. Y obviamente. Tiene que ver. Con el tema de Starlink. Que es un internet. Que es directamente. Del espacio. En Estados Unidos. Incluso. Como ustedes no reciben. Tantas las noticias. En Estados Unidos. Básicamente. Un man. Había un artículo. Había un artículo. Y un man. Básicamente. Llevó. Este Starlink. A un lugar. Donde no tenías. Señal de celular. En un bosque. Nacional. Federal. Estados Unidos. Y el. El servicio. Que él tenía. Internet. Era más rápido. Del internet. Que tenía en la casa. Imagínate eso. Eso es el futuro. Y afuera de eso. En noticias de inversiones. En Europa. Por la primera vez. Recibieron más energía. De energía renovables. Que energía de carbón. Y gasolina. Y esas cosas. En 2020. Recibieron 38% de electricidad. Renovable. Mientras que solo. 37% de cosas con carbones. Y también. Eso tiene que ver. Con una bajada. Del uso de carbón. Que el año pasado. Solo era el 13%. El precio de madera. Se ha disparado. En los futuros. Del CME. Que acuérdate. Que el CME. Es la bolsa principal. Y la más grande. Del mundo. De futuros. Y de bolsas. En general. Se dispararon. 13% desde 12 de enero. Y eso. Obviamente. Es otra razón. Que ustedes saben. Que ustedes me siguen. En Instagram. Va y siguen. En Instagram. Ustedes saben. De los arbolitos. Que yo estoy sembrando. Ustedes saben. Ya saben por qué. Y afuera de eso. Los precios. En Estados Unidos. De las casas. Se han disparado. A un nivel más alto. De la historia. Y también. Las ventas. De casas. Más altas. De los últimos 15 años. 2.5 trillones. De dólares. Se agregaban. Valor. En los valores. De las casas. Que se vendieron. El punto más alto. En un año. Desde 2005. Y en noticias internacionales. AMLO. Presidente de México. Que muchos lo llaman AMLO. Tuvo una prueba positiva. De COVID. Él dice. Que los síntomas. De él. No eran tan graves. Afuera de que. Ya estaba recibiendo. Tratamiento médico. Para la. Para la COVID. Y en. En Singapur. Ellos tuvieron. Un. Sistema de contacto digital. Para poder asegurar. Que ellos pudieran saber. Quien tenía el COVID. Y quien lo iba. Quien lo estaba pasando. Para poder asegurar. Que ellos sabían. Si una persona. Estaba cerca. De otra persona. Que lo tenía. Es básicamente. Un sistema. De. De tracking. Como GPS. Que te pueden ver. Con otras personas. Y todo. Están diciendo. Habrá una preocupación. Porque. Sorpresa. El gobierno. Está compartiendo. La información. Con la policía. Cuando ellos dijeron. Que no lo iban a hacer. Y Biden. Después de que. Trump quitó. Las restricciones. De los viajeros. De Brasil. Europa. Y el Reino Unido. Él va a poner. Las restricciones. Otra vez. Para tratar. De evitar. La. La. El crecimiento. Del COVID. Y especialmente. La nueva. Que supuestamente. Tiene más. Se contagia. Mucho más rápido. El Reino Unido. Oficialmente. Cruzó. Los muertos. De 100.000. Lastimosamente. Por el tema. Del COVID. El quinto. Más alto. Del mundo. Más alto. Que las personas. Que no eran parte. Del ejército. En el segundo mundo mundial. Segunda guerra mundial. Perdón. Y ellos. Están diciendo. Que ni van a dejar. Permitir la gente viajar. Si no es necesario. Están diciendo. Que una persona. Un ciudadano. Del Reino Unido. Si va al aeropuerto. Para viajar. Y no tienen una razón. Para poder hacerlo. Lo van a mandar a la casa. Imagínate eso. Ese es el futuro. Que estamos llegando. Señores. Mucho cuidado. Y afuera de eso. En las noticias interesantes. Toyota. Otra vez. Es ahora. El número uno. En ventas de carros. Superó a Volkswagen. Que es la compañía de Alemania. Toyota. Las ventas de ellos. Cayeron 11.3% de un año al otro. Mientras que Volkswagen. Bajó 15.2%. Afuera de que Volkswagen. Todavía está esperado. De ser el más grande. Al final de este año. Esas son las noticias. De esta semana. Traders. Vayan y deja tu like. No olvides el comentario. Y repapimaster. Porque te amo mucho. Te deseo lo mejor. Nos vemos la próxima semana. Chao.